Es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo sabe. En redes sociales, el canciller compartió las fotos de la ya clásica demostración de amor que este día su esposa, Rosalinda Bueso, le dejó en su auto, un bochito eléctrico color café con su nombre en una placa que estuvo lleno de notas con mensajes de amor. Las notitas decían te amo, si nos dejan, hey you, vales mil, love you, besitos y Rosy, como la llama Marcelo Ebrard, quien compartió el detalle en Facebook, con una cariñosa respuesta. Miren qué sorpresa me dio Rosalinda en el Día del Amor y la Amistad. Gracias Rosy, te amo. Hoy mi bochito eléctrico andará bien tuneado de cariño, escribió el secretario. La publicación ya acumula cientos de mensajes de cariño para el canciller y su esposa. Gracias. Gracias. Gracias.